Puebla y Tlaxcala se reúnen para trabajar de manera coordinada en una agenda común que beneficia a los habitantes de ambas entidades. La mandataria Tlaxcalteca le entregó una carpeta con la propuesta interestatal, con los temas que habrán de tratar ambos gobiernos, entre los que destaca seguridad, turismo, medio ambiente, movilidad, ordenamiento territorial, salud y migración. En su intervención, Céspedes Peregrina coincidió con la gobernadora Cuellar Cisneros en la importancia de sumar esfuerzos para generar acciones y estrategias transversales.